Otros restaurantes como la tienda del vino mantienen esa estructura tradicional, o sea, hay mucha variedad y hay mucho donde ir. Es que eso es lo que es interesante resaltar en esta reunión que hay acá, que es que se pueden convivir, por decirlo de alguna forma, dos estilos de cocina o de restaurante con estrategias técnicas completamente diferentes, ¿cierto? Absolutamente diferentes. De pronto, la cocina molecular o la cocina que nos... Ayúdame, ¿cómo? La cocina creativa, en donde hay una serie de estructuras técnicas, tiene relación con lo que pueda pasar en otras grandes ciudades del planeta, que se pueden usar utilizando estrategias semejantes. A mí me parece eso muy interesante, ¿por qué? Porque estamos en la realidad gastronómica mundial, digamos, en lo que pasa en el mundo. O sea, el cielo lo que hace es lo que está diciendo Juan Manuel, tiene que ir allí, allá y acá y hasta acá, porque tiene que actualizarse con lo que está pasando en ese tipo de cocina. Lo que hace Álvaro, lo que hace Gabriel, es la cocina aquí, que no necesita... O sea, si yo hago bandeja paisa, no voy a ir a Barcelona a ver cómo hacer bandeja paisa. Tengo que ir más bien a Titiridi. Pero hay una cosa, lo que decía Juan Manuel es que intentan, mediante los platos, recordar esos momentos en la vida de los comensales, momentos anteriores de su niñez. ¿Y estos dos restaurantes hacen lo mismo? Claro. ¿Le recuerdan a uno, mediante el sabor, recuerdos ancestrales? No, es que es absoluto.